A mi lindo Zacatecas solo le voy a cantar Tierra linda, bella y hermosa que yo siempre he de adorar Mismo aquel rondón no le coja como lo hace extrañar Al hablar desde mi estado siempre hay una emoción Su falta lo que me ha dado no tiene comparación De muchos lugares soñados y de mi patria corazón